Fueron que la Baja La Baja Fueron que los TNN La Baja La Baja La Baja La Baja Si se ve Voy a chapar ahorita Voy a subir Ya Estamos presenciando el hundimiento del barco Panameño, ¿ok? ¿Acá está hoy? No corras porque te equivocas. ¿Dónde? Estamos presenciando el hundimiento del barco Puenistar, barco Panameño que colisionó con otro barco Chipiatra, a dos millas y media del Ávila. ¿Por qué estás corriendo? Ya. Tres, dos. Estamos presenciando el hundimiento del barco Puenistar, barco Panameño que colisionó con otro Chipiatra, a dos millas y media del Ávila. Cuarta de la batería. Una más, un último. Tres, dos, uno. ¡Al fondo! ¡Al fondo! Tres, 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 tres,